Este ícono de la cultura en Bucaramanga, construido en 1973, empezó a ser remodelado en todos sus espacios interiores bajo un concepto que le devolverá su identidad original y lo modernizará en todos sus servicios. Lo que le genera a la ciudad primero es una biblioteca decente, una biblioteca digna para todos los bumangueses y todos los santandereanos. Nosotros tenemos que entregarle a la ciudad una biblioteca de calidad y a tono con lo que está pasando en el siglo XXI con toda la consulta de información. La renovación se realizará en dos fases, de las cuales ya se inició la primera con la adjudicación del contrato para las obras de adecuación y remodelación de los pisos 3, 4 y 5. Vamos a entregar unas áreas de ludoteca, de hemeroteca, de biblioteca digital absolutamente moderna para que todos los ciudadanos les den ganas de venir nuevamente a la biblioteca. La inversión es de 2.933 millones de pesos e incluye el suministro de instalaciones generales y mobiliario. El plazo de ejecución es de tres meses.